El diputado Javier Paredes Andrade presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se pretende inhabilitar definitivamente y no temporalmente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y corrupción. La iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, la Ley de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Responsabilidad y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán y sus municipios. En materia de inhabilitación definitiva por hechos graves de corrupción, pretende otorgar castigos ejemplares y no temporales a todo aquel que incurra en actos de ilegalidad. El legislador subrayó que la corrupción requiere de castigos ejemplares y no temporales que apuesten al olvido para que regresen e incurran en las mismas actividades de ilegalidad. Los deportistas que presentan alguna discapacidad serán considerados de alto rendimiento y formarán parte de un padrón estatal para hacer efectiva la aplicación de recursos a su favor. Esto luego de que la diputada Yaraví Ávila González presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de reforma la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán, la cual fue aprobada por los integrantes de la 74 legislatura local y será una realidad el apoyo a este sector poblacional. Esta propuesta, que se trabajó de manera conjunta con la diputada Teresa Mora Covarrullas, ofrece garantizar a los deportistas con discapacidad para que puedan tener acceso a condiciones de igualdad con otros atletas del Estado y quienes han sido motivo de orgullo y reconocimiento por sus grandes logros. Con ello, se cumple en gran parte con eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y proporcionar su plena integración a la sociedad. Aunado a ello, se elaborará el padrón estatal de deportistas de alto rendimiento y de deporte adaptado, con la finalidad de tener mayor transparencia en el otorgamiento de estímulos a aquellos deportistas de alto rendimiento que cumplan los requisitos sin hacer alguna clase de discriminación entre los deportistas que presentan alguna discapacidad. Como legisladores, está en nuestras manos el coadyuvar a dar orden y certeza en el funcionamiento de los casinos, en nuestras manos el coadyuvar a la ciudad de México, en nuestras manos el coadyuvar a la ciudad de México. Así lo manifestó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien presentó la iniciativa de ley que establece las bases para que los ayuntamientos del Estado de Michoaján ejerzan su facultad reglamentaria en materia de licencias, permisos o autorizaciones municipales para los establecimientos donde operan máquinas electrónicas de juegos con sorteos de números y apuestas. El objetivo que persigue la propuesta consiste en dar la intervención que corresponde a las autoridades estatales en un ámbito que incide en la hacienda pública, el patrimonio y la salud mental de las personas, pero también en la preservación del orden público y el adecuado desarrollo urbano. ¿Se pretende? En materia hacendaria se establece dos nuevas contribuciones. El impuesto estatal por la prestación de servicios de juegos con apuestas y concursos y el impuesto a la erogación en juegos con apuestas, sorteos o concursos. En lo que respecta al Código de Desarrollo Urbano, se establece que serán incompatibles con los usos residenciales, aquellos usos comerciales o industriales que amenazan la seguridad, la salud y la integridad de las personas y por lo tanto se negará el permiso respectivo o bien se clausurará definitivamente mediante el procedimiento respectivo. Se modifica la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado para impedir que niñas, niños y adolescentes asistan o trabajen en lugares como bares, centros nocturnos, cabarets, discotecas, casinos, depósitos de vinos y licores o de cerveza, hoteles, moteles, agencias de decanes y clubes sociales u otros similares. El Código Penal se reforma para establecer que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que ilegalmente autorice, proteja o dé asistencia a propietarios u operadores de locales en los que sean celebrados juegos de azar, sorteos o apuestas. El diputado Eduardo Orehuela Estefan manifestó que la zona económica especial son los proyectos de desarrollo más ambiciosos de la pasada administración y también de los sectores productivos del país. Así que antes de cancelarlo definitivamente, el gobierno federal debería escuchar la experiencia de las regiones y de los especialistas en la materia para decidir de forma conjunta si se continúa o no los esfuerzos que significa este proyecto. Asegura el legislador Ergüela que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio a conocer que desaparecerán definitivamente las zonas económicas especiales pese a ser de los más importantes sectores productivos del país y que con ello se perderían la inversión extranjera que prácticamente ya eran una realidad. No debemos ni podemos perder inversiones comprometidas que, en el terreno de los hechos, representan la generación de 8,406 empleos directos. En su lugar, y de acuerdo con el vocero de gobierno de la República, se darán supuestos proyectos de desarrollo en la región sureste del país, por ejemplo, el Tren Maya, un megaproyecto sin pies ni cabeza, porque no existen estudios adecuados de impacto ambiental ni investigaciones de vialidad mercadológica. Y es que antes de ser un gran proyecto de obra pública, es un capricho que corre el riesgo, según los expertos, de convertirse en no más de seis años en un elefante blanco abandonado. Y añadió que la refinería de Dos Bocas, un proyecto que aunque insisten que costará la de por sí onerosa cantidad de 7 mil millones de dólares, lo más probable es que se duplique esa estimación. Además del escándalo de sobornos y lo que han comentado los propios técnicos, que no será rentable, que no estará lista en este sexenio, que el terreno es el peor y que nadie quiere financiarla. Reclamó que la actual administración cumple medio año en funciones, así que consideró que es tiempo suficiente para empezar con evaluaciones serias sobre sus promesas y compromisos.